Música Feliz como todos los años de encontrarnos con ellos que nos alegran la vida, ellos son felices, te lo demuestran permanentemente. Felicitar a la Secretaria de Educación y Deportes Silvana Yajana, a Mauro Esmal y agradecerle siempre a Gustavo que nos invitó a soñar y esos sueños de verdad se están haciendo reales. Música Para nosotros es política de Estado la inclusión de estas maravillosas personas que hemos tenido en esta colonia inclusiva. Agradecerle a nuestra querida Cari Menéndez, a todo el equipo de Deportes, de Educación, de Desarrollo, a todos los profes y a los papás por haber confiado la vida de sus hijos en nuestras manos para que este verano sea inolvidable para cada uno de ellos. Los chicos felices, hay baile, comparsas, hay carnaval, hay fiesta, porque de eso se trata un poco, de vivir y festejar la vida. Agradecidas con todas las familias, con estas políticas, al municipio, porque esto si no hay un objetivo y una propuesta o un compromiso político que ponga en la agenda, este accionar sería imposible. Que cada uno de los colonos y las colonas estén tan felices, es el termómetro de que estamos haciendo un gran trabajo. Agradecer a todos los que formamos parte del programa Merlo Inclusivo, que no es solamente un programa municipal, sino un programa de las familias de Merlo que estuvieron presentes en el parque municipal. Nos da mucha alegría que a través de la recreación y el deporte puedan realizar un verano muy gratificante. Esto de inclusividad está muy bueno, porque a ellos mismos les abre la mente, es como no hacerlos a un lado. Es hermoso, la verdad que le dan mucho amor a los chicos, mucha contención y a la familia. Hay muchas actividades para chicos que tienen donde ir y acá y de todo un poco. Y para todo tipo de discapacidades, así que está muy bueno.